El video es de los preferidos del mes y tengo un poquito de todo, así que comencemos Voy a empezar por maquillaje y cuidado de la piel, obviamente Y lo primero que les quiero mostrar es de e.l.f. y es esta paleta de rubor Se llama Blush Palette, pero el color es light y miren qué bonita Generalmente yo no soy muy fan de las paletas de rubores porque siempre hay alguno que no me gusta para nada Pero los colores en esta son buenísimos, yo creo que en general para todo tipo de piel Estos son los cuatro colores, este es casi como un bronzer y mi preferido obviamente es este coral Últimamente está sacando cosas increíbles Los siguientes e.l.f. son estos dos labiales o coloretes, no sé cómo le digan ustedes Que son nuevos, pero estos son de la línea hidratante y me encantaron porque son dos colores súper bonitos Para la primavera y el verano El primero es este que se llama Orange Dream y es un anaranjado divino, súper bonito Y el segundo es mi preferido y es el que tengo ahora puesto Que se llama Velvet Rope En el empaque pareciera que fuera como un rojo más oscuro, pero es un rojo cereza súper bonito Y este es el tipo de rojo que le hace uno ver los dientes un poquito más blancos Es hidratante, no es mate, ya les había dicho Y dura un buen tiempo, no es de larga duración, pero sí dura mucho Y ahora les voy a hablar de la última cosa de Elf Y es esta brocha, yo hablé de esta brocha en el video pasado que hice de la guía de brochas Y ese día yo solamente había usado esa brocha por tres días Llevo ya una semana entera usándola con polvos para hacer contour Y con un stick de Smashbox que yo tengo para hacer contour Y funciona perfecto, qué buena brocha Si quieren hacer contour y si quieren que la cara y que los cachetes se les vean un poquito más flacos O definir como esta parte más, les recomiendo esta brocha buenísima, 6 dólares Y listo, ahora les voy a hablar de este bronzer de Physicians Formula Este bronzer es de droguería, se llama Butter Bronzer Y les juro que esto es el verano en un polvo bronceador Huele a coco y a piña colada, el empaque es súper bonito de verano con palmeras, amarillo La textura de este polvo bronceador es súper chévere porque es cremoso Pero cuando uno se lo pone en la piel se vuelve polvo Es increíble y este me acuerda un montón a un bronzer súper famoso de Chanel Que se llama Soleil Tan de Chanel Este y ese bronzer tienen la misma textura No tienen el mismo color El de Chanel es un poquito más cálido y más anaranjado Pero en términos de textura y de fórmula son igualitos, es impresionante La diferencia, este cuesta 15 y lo encuentran en la droguería Y el de Chanel cuesta 50 dólares Una cosa que tienen que tener en cuenta es que tiene un olor supremamente potente A mí me encanta pero yo sé que hay mucha gente que no le gusta que los productos de maquillaje sean perfumados Pero el olor es buenísimo Los siguientes son estos dos liquid lipsticks Que no son liquid lipsticks sino que son un híbrido dentro de un liquid lipstick y un gloss Estos son de YSL Se llaman Lip Vinyl Cream Yo he hablado de un montón de estos Tengo un review en el blog que lo voy a poner abajo Pero me encantan porque dan un montón de color a la boca Tienen un acabado brillante como si fueran un gloss Y duran un montón Yo personalmente soy cero fan de los liquid lipsticks y de las texturas mate Y estos básicamente son un brillo con larga duración Que dan muchísimo, muchísimo color Los dos colores que yo tengo son el 402 que es este más rojito Y uno más rosado que es el 412 Listo, y por último de maquillaje les quería hablar de esta cajita que me llegó de Kevin O'Kwan Y trae dos polvos iluminadores nuevos Que son, ya los había sacado de la caja Que son estos dos La diferencia de estos polvos es que sirven como polvos iluminadores Pero también como finishing powders Porque son mucho más ligeros en términos de iluminación El primero es este Que trae tres colores Este es como un lavanda Y va subiendo hasta llegar a un champaña un poquito dorado Son súper suavecitos Digamos que estos no van a ser como los highlighters de Becca Que son súper potentes No, estos se pueden usar en toda la cara Para darle como una luminosidad súper bonita y súper sutil a la piel Esa es la forma generalmente de usarlas En toda la cara O si quieren darle un poquito de luminosidad a ciertas partes También lo pueden concentrar en la nariz O arriba de los cachetes Lo pueden usar de esas dos formas Este es el más clarito Que es, digamos, para pieles más pálidas Que es Ibiza Son divinos ¿No? Y el segundo se llama Sahara Y es este que es mucho más doradito Y tiene tonos más bronceados Lo chévere también de estas paletas Es que son tres colores distintos Entonces pueden jugar mezclándolos todos O usando independientemente cada color Estos polvos se llaman The Neo Highlighter Y los encuentran en Space NK en Estados Unidos Listo Y por último De cosas de cuidado de la piel y de maquillaje Les quería hablar de este protector de Kula Este me llegó hace dos semanas Y yo tengo una amiga que lo ama Y me ha hablado un montón Pero había solo una palabrita Que me hacía dudar del producto Y es porque dice Unscented Matte Tint La parte de Matte siempre me da susto Porque mi piel es normal a seca Y no quería nada que fuera, digamos, matizante en la piel Pero si ustedes están buscando un protector Que tenga una textura completamente ligerita Que sea única Este es el mejor protector del mundo Si no les gustan las texturas pesadas Si les da pereza usar protector por el tipo de textura Este es el que tienen que buscar Tiene una textura súper ligerita Y es súper parecido al Professional de Benefit Tiene la misma textura Pero este es mucho más suavecito Y digamos que cuando uno se lo pone No tiene una textura mate Sino sedosa No encuentro otra palabra para describirlo Pero de verdad es sedosa Deja la piel como una seda La matifica Obviamente un poquito O sea, no les va a dejar ningún brillo No les deja la piel blanca Se absorbe de una Y lo más loco O lo mejor de este producto Es que rellena los poros Y si son amantes de los productos De cuidados de la piel natural Este es 100% natural Tiene solamente dos ingredientes Que son Titanium Dioxide Dioxide Y Zinc Oxide Súper recomendado Yo soy fan número uno De los protectores solares Y tengo una colección grande Y este desde el primer momento En que lo usé Me impresionó No les he dicho el nombre Se llama Es de Hula Se llama Mineral Sunsuit Unscented Matte Tint Natural BB Cream Tiene un montón de palabras Pero yo les voy a dejar El nombre y el link exacto De este producto De verdad se los recomiendo Un montón Y este tiene protección 30 Increíble Les juro que De todos los productos Que este mes me impresionaron Fueron este Y el labial rojito de L Listo Y por último Se me olvidaba Les quería hablar de este Aceite California Clean Y también Trae solo dos Es súper chévere Porque tiene solo dos ingredientes Squalene Y vitamina E Y creo que squalene Es el aceite que sacan De las aceitunas Me ha encantado Porque es súper ligerito Se absorbe de una No tiene olor No se siente pesado Y cuando lo uso Antes de ponerme el maquillaje Siento que el maquillaje Me queda súper bonito Obviamente ahora que todavía El clima está frío Pero creo que también Es súper bueno Para cualquier Tipo de piel Porque se absorbe Súper rápido Y no se siente Para nada pesada Pero utilizar O ensayar más cositas De esta marca Bueno ahora les voy a hablar De unas cositas Que he comprado Este mes La primera Son estos zapatos Que compré En Primark Súper baratos Me costaron 13 euros Y vienen en muchos colores Ahora están Todos los metalizados De moda Estas baleticas Son súper cómodas Yo tengo unas blancas Que compré Hace un año Y siguen perfectas De verdad son Supremamente cómodas No pesan nada Bueno y por 13 euros Creo que este Ha sido una de mis Mejores compras Porque yo he visto Más zapatos metalizados En Aldo Y en Steve Madden Y creo que no Bajan de 40 dólares Los siguientes Son estos zapatos De Zara Que compré Son unas Sandalias O chancas negras Súper cómodas Pero el que más me gusta Es el tacón Que es transparente Y uno puede ver Los tornillitos Que tiene adentro Pero además Como tienen este tacón Tan grueso Son súper súper cómodas Para caminar Y son súper rápidas De poner y quitar Porque acá tienen Un elástico Y no tienen ninguna hebilla Que uno tiene Como que meter Ni nada que uno tenga Que amarrar Súper cómodas Me encantaran Estas las compré Acá en Europa Entonces estas Costaron 49,95 euros Perfectas para el verano El siguiente Es este busito blanco Ahí no se ve nada Bueno Es este busito blanco Peludito De Forever 21 Es súper súper calientico Es un básico Digamos que le va a servir A uno Para otoño Invierno Y primavera Y yo vi En el website De Forever 21 Y tienen un azul Clarito también Súper súper bonito El siguiente O los siguientes Son estos aretes Que compré De mango Son unos aretes Un poquito más grandes Sin ser tan grandes Como los que ahora Se está usando Porque yo soy muy chiquita De esos ya tan tan grandes Se me van muy feos Pero lo que más me gustó Fue la combinación De colores Porque tienen amarillo Un rosado metalizado Un agua marina Un azul Como cielo Coral Tienen un mango cerca Les recomiendo que miren Los accesorios Y los aretes Y los collares Porque tienen cosas Súper bonitas Bueno y por último Les voy a hablar De unos shorts Y unos pantalones De pijama de Gap Estos son los shorts Estos me costaron 26,95 dólares Pero Si se meten al website De Gap Gap Siempre Siempre La mayoría del tiempo Está en 30 y 40% De descuento Tienen una tela Súper bonita Suavecita Súper para el verano Porque yo en general No soy capaz de dormir Con pantalones Y estos Son los pantalones Que tienen un print Súper bonito Son rosadas Con azul rey Y naranja Y estos me costaron 34,95 Pero igual Los compré Con 40% De descuento Entonces me salieron Los dos Muchísimo más baratos Esta es la nueva colección De ellas De pijamas Yo normalmente Lo que hago Es que compro Los shorts Y los pantalones En Gap Y voy a Target Y compro Unas bolsitas básicas De mósimo Blancas De cuellito En B Compro 5 o 4 De una Y como son blancas Pues obviamente Me salen Con todos los tipos De pijama O pantalón O print Que tenga Casi me olvidé Hablar de este primer De First Aid Beauty Es nuevo Se llama Coconut Skin Smoothie Primer Moisturizer Y es súper chévere Porque lo pueden usar Como una hidratante O como un primer Hidratante Si tienen la piel Muy reseca Es delicioso Huele a coco Tiene una textura Súper ligerita Y yo normalmente Lo uso Como primer En el invierno Cuando el aire Está súper seco Este hace que la base Y la piel Me quede mucho más Hidratada Y luminosa Pero yo también Creo que este es ideal Porque tiene una textura Tan ligera Que es ideal Para pieles mixtas O más grasosas Si lo quieren usar Como hidratante Y es tan bueno Que sea ahora Uno de los top primers Más vendidos En Sephora Una cosa que tienen Que tener en cuenta Es que este primer No les va Digamos a Borrar las imperfecciones O rellenar los poritos Este es simplemente Para hidratar Listo Terminamos Si tienen alguna pregunta Comenten abajo Si se quieren suscribir Al canal Abajo se pueden suscribir Si me quieren seguir En mis redes sociales Toda la información Está abajo Y todos los links De los productos mencionados También van a estar abajo Si no encuentran algún link Es de pronto Porque el producto Ya no está disponible Es todo Nos vemos la próxima semana Con otro video Un abrazo Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil